hey hola muchachos como estan espero que esten muy bien en este video nuevamente les habla En el tutorial de tu android chanel y hoy vengo a enseñarles un nuevo método internet gratis para en 2015 entonces vamos con la intro hoy vamos a aprender a tener internet gratis totalmente en nuestro android y es muy muy rápido es nuevo método entonces vamos a empezar primero que hay que hacer primero tenemos que tener una conexión wifi para poder descargar nuestra opción que te bajaron el link en la descripción del vídeo o tú mismo la boca por play store buscamos por play store totalmente gratis la siguiente aplicación le damos a buscar y escribimos la aplicación troy bp la seleccionamos y le damos descargar e instalar yo en este caso ya me adelanté y la he instalado bueno entonces ya la instalamos tiene esta aplicación tiene tiene buena calificación en la tienda tiene actualizaciones tiene una calificación de 4.1 muy buenos comentarios buenas reseñas entonces ya que le damos descargado venimos y apagamos wifi entonces cuando ya apagamos nuestra conexión wifi encendemos nuestra conexión de datos no necesitamos ninguna pn ni nada pues entonces tenemos nuestros datos y ya que estén en h vamos a la aplicación troy bpn y esperamos a que cargue todo y te voy a enseñar a configurarla ya que abro la aplicación la parte que dice free user id la deja totalmente quieta el segundo renglón también esta el tercer renglón esta de aquí lo tocas y vas a buscar free agle 8 lo buscas entre todos estos free agle 8 y te va a quedar free agle 8,dr3 aquí en este cuadrito escribimos 53 y en el de acá escribimos 2494 en este de acá abajo seleccionamos udp y le damos remember me osea recuérdame en español y listo cuando ya tenemos todo esto configurado le damos connect nos pedirá que a veces si conectamos en la aplicación que si confiamos en la aplicación le damos confiamos en la aplicación y le damos aceptar entonces esperamos a que cargue primero autenticando entonces esperamos a que aparezcan la opción que diga a editing routines o agregando routines aquí ya está comentando editing routines lo podemos ver connect y listo ya estamos totalmente conectados aquí podemos ver que tenemos el tiempo la ayuda de conectarnos el servidor que llevamos etc entonces ahora para probar que si funciona vamos a nuestro navegador favorito y buscamos pues no hacer lo que queramos yo en este caso aquí ya va a cargar que voy a buscar google y esperamos que cargue podemos ver que a veces muy rápido a veces muy lento dependiendo también es como por zona donde estemos nosotros intentamos nuevamente aquí está google listo y muchachos bueno este fue el método de internet gratis que les quería enseñar hoy miércoles entonces lo subí muy tarde no sé en medio tiempo hoy pero espero que les haya gustado el video ya saben bueno muchachos este fue el video de hoy miércoles disculpen si lo es tarde pero antes de despedirme quiero mandar un saludo a mi amigo José Arana que fue quien me colaboró con mi internet gratis saludos para el y gracias por compartirme esto un suscriptor mío y aquí está el video que me habías pedido entonces pues muchachos like comenta alguna sugerencia comparte el video con tus amigos y suscríbete para ver mi comentario todo mi contenido y chao hasta la próxima